Muy buenas noches, esta semana vamos a explicar lo que es la importación, la exportación, los circuitos, las garantías y el standby, todo lo que refiere a nuestro módulo. Introducción a la logística internacional, concepto de logística. En actualidad es conviente plantear las actividades empresariales analizando sus relaciones con el sistema logístico de la empresa, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de su organización. Por tanto, la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado a través de los cuales la organización y su canal de distribución se encausan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos costos y efectividad. Es en definitiva una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Los eslabones básicos que componen la cadena logística son aprovisionamiento de materias primas, almacenaje y manipulación, distribución. Por tanto, la red o cadena logística de una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacenes o plataformas y clientes. Y su coordinación depende de un plan logístico que deba abordar, entre otros aspectos, las líneas maestras siguientes. La previsión de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensionamiento de centros de producción y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, el almacenamiento de materias primas, componentes y producto determinado, el control de pedidos y la gestación de stocks, la manipulación de los materiales, la organización de los transportes, el flujo de información, el mantenimiento de los equipos. A continuación, se van a desarrollar los 10 puntos de provisionamiento de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensionamiento de los centros de producción y almacenes, la organización de los aprovisionamientos, el almacenamiento de materias primas, componentes y producto determinado, el control de inventarios y gestión de stocks, la manipulación de los materiales, la organización de los transportes, el flujo de información, el mantenimiento de los equipos. Plataformas logísticas. Se trata de uno de los componentes más actuales en la actividad logística y puede definirse como una área especialmente concebida para el desarrollo de actividades relacionadas con la logística. El transporte y la distribución de mercancías en el tráfico nacional e internacional reciben diversas denominaciones, tales como zona de actividades logísticas, centros de transporte. Los objetivos de las plataformas son los siguientes, convertirse en un polo de atracción, concentrar en ellas el transporte pesado para, mediante la llamada ruptura de carga, colaborar en la descongestionación de los circuitos de distribución urbanos, racionalizar la utilización de los vehículos de transporte, aprovechando al máximo sus características técnicas y comerciales, ofrecer operaciones auxiliares de transporte, tales como embalaje, etiquetado, recogida y distribución, almacenaje, seguimiento informático, etc. Masificar los flujos difusos mediante el uso de unidades a carga y transporte normalizados para su posterior encaminamiento con menor costo a través de los grandes nudos de transporte. Agrupar las mercancías por familias logísticas, servir de nudo en enlace con las restantes plataformas logísticas de la zona geográfica en que estén situadas a través de corredores logísticos. El operador logístico Para racionalizar las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución, ha aparecido un nuevo tipo de empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos, que se conoce como operador logístico. Ofrece una gama de servicios amplios, desde la distribución física, almacenaje, gestión de stocks, la facturación o el matching sink. Las principales ventajas Es la economía de inversiones, la transferencia de costos, servicio y la flexibilización. El operador logístico tiene que situar el producto adecuado en el plazo y lugar acordado, al costo más bajo. Todas las ventajas mencionadas han dado lugar a un importante desarrollo de la subcontratación de servicios logísticos. Entre los servicios más habituales de los operadores logísticos se encuentran los siguientes. Consolidación o agrupaje, desconsolidación, organización de rutas, operaciones auxiliares, operaciones de tránsito, despacho de aduanas, operaciones de distribución física, recepción de las mercancías, control de cantidad y calidad, clasificación y información de partidas, embalaje, preparación de cargas, expedición, entrega final, operaciones de gestión, almacenamiento, gestión de stock, gestión de fechas de caducidad, tratamiento informático de los pedidos a servir, facturación, puesta a disposición de oficinas y medios logísticos. La logística inversa. Para definir la logística inversa es preciso recordar el significado de logística que ya prácticamente es lo mismo, solo que de forma inversa. La logística inversa es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de vista de consumo hasta el origen de una forma eficiente. ¿Por qué logística inversa? La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible. Emita directrices comunitarias, además obliga o van a obligar próximamente a la recuperación o reciclado de muchos de los productos. La consecuencia de todo lo anterior es clara. En los próximos años la logística inversa va a suponer una importante revolución en el mundo empresarial y muy probablemente se convertirá en uno de los negocios con mayor crecimiento en el inicio del tercer milenio. Existen por lo menos tres vectores por su impulso. Consideraciones de costo-beneficio, productos mejores con costo de producción más bajo, recuperación de valores de envases, embalajes y unidades de manejo reciclables. Requerimientos legales derivados de la protección al medio ambiente y la salud. Responsabilidad social generalmente impulsado por organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores que apoyados en su poder de compra buscan productos más seguros y ambientalmente amigables. Términos de entrega internacional, los E-Cortemps. Los E-Cortemps son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales creadas por la Cámara de Comercio Internacional a partir de 1936, con revisiones en 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010, cuyo objetivo fundamental consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos, la transmisión de los riesgos entre las dos partes, comprador y vendedora, en un contrato de compraventa internacional. Además de las estipulaciones propias de cada E-Cortemps, estos pueden admitir otras adicionales, si bien su inclusión debe ser muy prudente, ya que pueden desvirtuar la armonía natural con que están redactados, que deriva del haber sabido recoger infinidad de experiencias comerciales y prácticas. Los grandes problemas regulados por los E-Cortemps son cuatro, la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites comerciales. La entrega de las mercancías es la primera en las obligaciones del vendedor, tiene que ser efectuada de acuerdo con los términos del contrato de compraventa y proporcionado todos los documentos exigidos por el contrato en prueba de conformidad. La entrega puede ser directa cuando el E-Cortemps define que la mercancía sea entregada al mismo comprador, indirecta cuando la mercancía sea entregada a un intermediario del comprador, transportista o transitario en general. Este es el caso de los E-Cortemps FAS, FOB, CFR, CIF, FSA, SPT, CIP y DAT. La transmisión de los riesgos. Aspecto esencial de los E-Cortemps, no debe ser confundido con la transmisión de la propiedad, que debe ser tratada en el marco de la ley. El concepto fundamental reside en que los riesgos y en algunos casos los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definan el contrato y el E-Cortemps que se haya elegido siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada o individualizada como la mercancía objeto del contrato. Aunque este concepto es generalizable a todos los E-Cortemps, conviene efectuar algunas matizaciones como las siguientes. Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. B. Si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último. C. La transmisión de los riesgos sólo puede efectuarse si la mercancía ha sido previamente individualizada o identificada como el objeto del contrato, por separación entre otras análogas al mercado. Cuando esta individualización no es posible debido a la naturaleza especial de la mercancía, bastará con que el vendedor haya realizado todos los actos necesarios para que el comprador pueda hacerse cargo de la mercancía. Por ejemplo, líquidos en un tanque de dispensa para su entrega en diversos clientes, bastará con que conectarle la cisterna al tanque y medir la cantidad adquirida con un contador. La distribución de los gastos. Excepto los casos CFR, CPT, CIF y CIP, en los que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte y seguro en los dos últimos casos, hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen. Trámites documentales en fronteras. En general se observa que el Icotem EXW sin despacho, la exportación es un problema del comprador que tendrá que efectuarla contratando los servicios de un transitario o agente de aduanas en el país de expedición. Problemas no regulados por los Icotem son fundamentalmente los dos. El pago y sus modalidades que deben ser acordados entre el comprador y el vendedor. Dos, el derecho aplicable a las cuestiones no reguladas por los Icotem. En general las partes están habilitadas para localizar su contrato dentro de un sistema jurídico determinado. Aspectos esenciales de los Icotems. Con respecto a los 2000 se sigue manteniendo. El principio de adaptar los términos al creciente uso del intercambio de datos electrónicos. La adaptación a las nuevas prácticas y tendencias del transporte. Clasificación de los Icotems en función del medio de transporte utilizado. Polivalentes para cualquier medio de transporte. Marítimo exclusivamente para este medio. Rasgos distintivos fundamentales de los diversos Icotems. Aspectos comunes de los Icotems. Obligaciones del vendedor. Rasgos distintivos fundamentales de los diversos Icotems. Facilitar la certificación de origen. La factura consular. Será función de las exigencias aduaneras de cada Icotem. Obtener licencia de exportación igual que la anterior. Obligaciones del comprador. Hacerse cargo de la mercancía y pagarla. Asumir riesgos y sufragar gastos. Obtener licencia. Sufragar gastos adicionales. Sufragar gastos de los documentos. Se refiere a aquellos para cuya obtención el vendedor se ha prestado ayuda. Dar instrucciones de envío. Contratar transporte. Excepto en el caso EXBW. En que los Icotems. No exigen a ninguna de las partes. La contratación del transporte. Ya que con el comprador se retire. Es suficiente para que no cause trastornos al vendedor. Obtener licencia. Rasgos específicos de cada Icotem. Es importante tener presente que no todos los Icotems pueden ser utilizados para todos los medios de transporte. Los Icotems marítimos. Estrictamente para transporte por vías marítimas. Se subdividen en Icotems polivalentes para cualquier medio de transporte. Los Icotems marítimos involucran el FAS. La mercancía ha de ser colocada por el vendedor a su costo y riesgo en el muelle donde va a trancar el buque. Lo que dependerá del tipo de mercancía o de la línea marítima de forma que quede al alcance de los medios de manipulación del buque o de puertos idóneos para cargarla a bordo. No debe aliviarse que los medios de carga pueden ser muy variados. Una mercancía líquida ciclada en un tanque a un kilómetro de un buque dotado de bombas capaces de impulsarla hasta él está situada al costado del buque. Los trámites y costes a los meros de exportación son obligaciones del vendedor. El FOP La transferencia de gastos y responsabilidades del vendedor al comprador se realiza en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque. Los trámites y costes a los aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor. El cumplimiento de la obligación o entrega por parte del vendedor se demuestra con el documento llamado recibo del primer oficial, ya que el conocimiento, embarque o bordo de laden se lo da a la naviera, al comprador o a su representante. El CFR Los gastos del vendedor incluyen en este caso los de envío y carga en el puerto de origen, así como el pago del flete y sus recargos, hasta el destino, con inclusión a no de los gastos de descarga, según el tipo del flete contratado. Las responsabilidades del vendedor terminan, sin embargo, en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de origen. El CFR Mismos comentarios que el caso anterior, agregando que si la mercancía se daña después de ser estibada a bordo del buque en el puerto de origen, el vendedor en este caso tiene que contratar una póliza de seguro que cubra el transporte que deberá endosar al comprador extranjero, el cual reclamará directamente a la aseguradora. Y Contents Polivalentes El EXW XWorks Franco Fábrica La entrega de la mercancía se realiza en el lugar de fábrica o almacén del vendedor, acordado pero sin efectuar su carga a los vehículos contratados por el comprador. En caso de tener varios puntos disponibles para la carga de la mercancía dentro del lugar acordado y no se ha especificado el mismo, el vendedor podrá elegir el que más le convenga. La mercancía habrá debido ser individualizada por el vendedor. Si transcurre el plazo sin que el comprador la retire, responsabiliza daños y perjuicios por su cuenta. Notas FSA El vendedor correrá con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía sea entregada en el punto acordado al transportista o transitorio, contratado por el comprador. Es frecuente que dicho punto sea la fábrica o almacén del vendedor. En este caso la carga en el vehículo corre por cuenta del vendedor, pero puede ser otro si la entrega de la mercancía se realiza en otro lugar distinto al de la fábrica o almacén del vendedor. Por ejemplo, el almacén del operador logístico contratado por el comprador. Este debe entregarla en este punto, pero sin descargar el del vehículo que la transporta. El SPT Este término es en el fondo una generalización del CFR. Aplicable a cualquier medio de transporte, por lo general el vendedor pagará el transporte hasta el destino y los gastos de descarga si el contrato de transporte lo exige. La transferencia de riesgos se realiza en el momento en que el vendedor entrega la mercancía de origen al primer transportista. El SIP Analogamente al caso anterior, este término es una generalización del SIP marítimo, aplicable a cualquier medio de transporte, por lo que la transferencia de riesgos se realiza con la entrega al primer transportista, como en el caso anterior. El vendedor también tendrá que contratar una póliza de seguro endosable, de la misma forma que en el SIP, en condiciones mínimas. Y cubriendo también el valor SIP, más del 10% del seguro, de riesgos de guerra, huelgas o congestiones, se cubrirá sólo si se solicita al comprador. El DAT El vendedor correrá con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía es depositada a disposición del comprador en el medio de transporte que la traslada y prepara para su descarga en lugar acordado entre ambas partes. Es importante que ambas partes, vendedor y compradora, precisen con mayor exactitud posible el punto de entrega en destino, y que la parte vendedora proporcione un contrato de transporte que se ajuste a este requisito. Los trámites y costos aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor. El comprador ha de soportar los gastos y riesgos adicionales si no es capaz de despachar la mercancía de importación en el plazo acordado. El DDP El vendedor correrá con todos los gastos y riesgos hasta el lugar de destino convenido, incluyendo exportación, transporte e importación. La función de los documentos que demuestran la entrega es totalmente secundaria, ya que el comprador puede comprobar por sí mismo el cumplimiento. Sirve un documento de transporte o un mensaje equivalente. El vendedor no está obligado a descargar la mercancía en el lugar de destino, salvo que el contrato de transporte firmado así lo indique. Aranceles Tributos Que son aplicados sobre los bienes que son objeto de importación o exportación. Aranceles El más frecuente es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes. Ad valorem Cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana. Ejemplo, el 5% de arancel significa que el arancel de importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. Específico Cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida, siendo en este caso el valor real calculado de la mercancía, de esta manera no se toma en consideración ni precios ni calidades. Ejemplo del específico, 5 dólares por cada metro de tela. Mixtos Cuando se trata de la combinación de los dos anteriores ejemplos, se aplica el 9% de arancel a textiles para confecciones de prendas de vestir, más 5 dólares por metro de tela. Los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación en la economía de un país son los siguientes. El efecto fiscal supone un incremento en la recaudación del Estado. Disminución de las importaciones de consumo de los productos sometidos al arancel y mejora de la posición de la balanza comercial de los países. Modos de los aranceles Arancel cupo y arancel estacional El arancel cupo cuando se establece un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o importadas de esa mercancía. Arancel estacional Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes épocas del año. Muchas gracias.